Pues te voy a empezar un poco, primero, los siete meses que llevamos desde noviembre del 2017, que prácticamente no hemos tenido 12 días de sol, y la previsión, pues ahora para el verano, las temporadas han marcado lo mismo, lo mismo de lo mismo. Vamos a tener, creo, creo, seguro, además, un verano desastroso, de mucha niebla, mucha tormenta, mucho sidi mire, y de vez en cuando, pues las tormentas, como acaba de decir, que de mucho riesgo, de mucho riesgo. Este año tampoco vamos a ver verano, no creo, para tres días seguidos naturales buenos en todo el verano, y pues nos estamos aburriendo ya de la meteorología y no podemos hacer nada de eso. No son muy buenas las previsiones que hace el pastor del Gorbea, las hacía esta mañana en el madrugador en Radio Nervión, parece que no vamos a tener verano, es lo que dice de momento.